¡Rápido! ¡Peligro! 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 El tamaño no lo es todo. Reconoceré el terreno. ¡Sí, señor! ¡Aquí! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Primera sangre! ¡Enebigo asesinado! ¡Enebigo asesinado! El tamaño no lo es todo. El tamaño no lo es todo. ¡Aliado asesinado! ¡Informando! ¡Aumado y preparado! ¡Hap! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Primera sangre! ¡Eso tiene que esconder! ¡Rápido! ¡Armado y preparado! ¡Hasta, rata, rata! ¡Primera sangre! ¡Dos, cuatro, tres! ¡Hasta, rata! ¡Reconoceré el terreno! ¡Primera sangre! ¡Aplaudo! ¡Primera sangre! Se florecerá de tu miedo. ¡Dos, tres, cuatro! Informando. Eso tiene que escoger. ¡Dos, tres, cuatro! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Peligro! 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 No lo es todo. Peligro. 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 Asesinato doble, enemigo. Aliado asesinado. Rápido. Reconocerá el terreno. ¿Qué es el discote? Reconocerá el terreno. Aliado asesinado. Has matado a un enemigo. Racha de asesinato. Has matado a un enemigo. Atacada al dragón. Reconocerá el terreno. Atacada al dragón. Racha del enemigo. El tamaño no lo es todo. Anemigo asesinado. Primera torreta destruida Aliado asesinado El tamaño no lo es todo ¡Dos, tres, cuatro! 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 ¡Tureta destruida! ¡Enemigo asesinado! ¡Rápido! ¡El equipo enemigo ha matado al dragón! ¡Reconoceré el terreno! ¡Aliado asesinado! ¡Racha de asesinatos! ¡Enemigo asesinado! ¡Destrucción! ¡Has matado a un enemigo! ¡Enemigo asesinato! ¡Torreta enemiga destruida! ¡Información! ¡Ya! ¡Hare que marido! ¡Jejeje! ¡El tamaño no lo es todo! ¡No se puede! ¡Muy bien! ¡Si! ¡Oh, mira! ¡Suscríbete! ¡Lo mismo! ¡Es que os voy a hablar! ¡Lo mismo! Estás en racha de asesinados Aliado asesinal Te han matado Imparable Se acabó ¡Tureta destruida! ¡Dominación! ¿El siguiente? ¡Tureta enemiga destruida! ¡Rápido! ¡Armado y preparado! ¡Informando! ¡Aliado asesinado! ¡Informando! ¡Corran! ¡Un aplauso! 2, 3, 4 Rápido Aliado asesinado ¡Se acabó! El tamaño no lo es todo Informando Eso tiene que esconder Te han matado Asesinato Enemigo Un pancha del enemigo Aliado asesinado Asesinato triple enemigo Destrucción enemiga La torreta central Aliado asesinado Torreta destruida La torreta del inhibidor Está siendo atacada Torreta destruida Están atacando el nexo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!